Acá estamos, 24 de mayo, feliz cumpleaños Gustavo, porque cuando es el aniversario de la ciudad como que todos nos decimos feliz cumpleaños, es tradición hacerlo así. Ah bueno, muchas gracias, feliz cumpleaños, yo soy de agosto, bien leonino. Bien leonino, bien leonino de carácter. De todo punto de vista. Así tenemos, por ejemplo, de las referentes del mundo del espectáculo de Leo, está Moria Kazan, la lengua karateka. Y más o menos. Más o menos, más o menos. Bueno, Gustavo, en realidad a lo que venimos, a lo que venimos, le venimos contando a la gente hace varios días que ya hemos tomado la decisión que teniendo en cuenta de que estamos en un contexto inflacionario, depreciación del peso, el dinero no es todo pero como ayuda, sería la canción de los auténticos decadentes. Y también se habla mucho de que estaríamos necesitando en nuestro país que se realice algún plan económico para poder resolver los problemas que nos están golpeando en la actualidad. En esa línea, decimos, porque vemos que siempre se van subsanando, es como que se van poniendo curitas a los distintos conflictos que van apareciendo desde el punto de vista económico. Sí, decimos, miremos hacia atrás, ¿qué otros planes se han implementado en realidades parecidas a la que tenemos hoy en día? Y se me ocurrió empezar con el año 1989, ahí para que nos ubiquemos en el tiempo, el presidente doctor Carlos Saúl Menem, digamos en la primera parte de su gobierno, de su primer mandato, y uno de los planes que se implementaron ahí donde hay que recordar que teníamos no inflación, sino hiperinflación. Bueno, ahí el plan Bónex, Gustavo. Bueno, primero, antes de empezar con el plan Bónex, quiero decir una cosa, la verdad que la idea nuestra es recorrer toda la historia económica argentina, y el tema de elegir el plan Bónex fue idea tuya, así que creo que la intuición te llevó hacia eso, pero la verdad que es bien enfocado, porque si hay una realidad económica en la Argentina parecida a la actual, es la de la Argentina de 1989, en los aspectos del proceso de inflación y también de lo que era la situación del Banco Central de la República Argentina. Así que este tema lo elegiste vos, y si hay que hablar de planes económicos, se puede decir que el plan Bónex es el antiplan, no el plan. El antiplan, no el plan, el antiplan. Claro, ¿por qué? Es uno de los planes económicos que se trazan, yo creo que el que cualquier economista no quiere tomar. El otro día escuchábamos en La Nación Más a Boggiano, y hablaba, ¿no es cierto?, del tema del plan Bónex, si hay que poner un plan Bónex. ¿Qué político quiere poner un plan Bónex? Ninguno. Yo creo que el único político que pudo poner un plan Bónex y salir indemne fue Carlos Menem. El plan Bónex fue la confiscación de los depósitos, afectaba el ahorro de la gente, el dinero de los aborristas. Fue el plan que le hizo el trabajo sucio a la convertibilidad. Y si lo querés así, Germán González fue el ministro de Economía que le hizo el trabajo sucio a Cavallo. Y si lo querés poner así también, es el Remes Lenikov de La Habana. Mire vos. O sea que Remes Lenikov fue el ministro Eduardo que le hizo el trabajo sucio, que fue el que mandó la devaluación, el que especificó los depósitos, especificó las acreencias y demás, para que después vinieran a La Habana. En este caso, Antonio Herman González fue el ministro de Economía que le hizo el trabajo sucio a Cavallo. Muchos dicen, estaba leyendo notas de la época y demás, que atrás de ese plan Bónex estuvieron economistas como fue también Cavallo, como Roque Fernández, como Guillermo Calvo, antes de que se hiciera el plan de convertibilidad. Porque en el año 89 ya se estaba hablando del plan de convertibilidad. Pero claro, antes de hacer el plan de convertibilidad había que secar la plaza para que la relación de convertibilidad diera en un importe que fuera manejable. Claro, ahí se iba preparando el escenario, como quien dice. Y bueno, es por eso que si lo traemos a la actualidad, Prat-Gay habló el otro día de que para dolarizar hay que hacer un plan Bónex. Como así se hizo la convertibilidad, bueno, se hizo el plan Bónex y después se hizo la convertibilidad. Yo creo que vamos en ese camino en la actualidad también porque es imposible no comparar. Vos decías, esto te trae a la actualidad. Y sí, no hay otra. Claro. Acá el tema del plan Bónex para explicar un poquito y recordar o bien para aquellas nuevas generaciones que pueden estar escuchando que decimos el contexto y de qué se trató. Es decir, la gente que tenía ahorro, la gente que tenía su dinero en los bancos, podía o no podía acceder, qué pasaba, cómo era el tema del bono, qué pasaba con el dinero de la gente, Gustavo. Vamos a contextualizar. La Argentina en el año 89 venía de un proceso, estaba en un proceso hiperinflacionario que había comenzado en el año 88. Había una inflación de más del 3.000% anual. El más del 3.000% anual, que a nosotros nos pareció una locura. El 3% diario. El otro día me hizo reírme el coñón porque decía que estaban en el supermercado, ¿viste las famosas tiquiadoras? Y entonces dice que empezaba tiqui, 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 tiqui de una punta, cuando llegaba la punta tenía que empezar de nuevo. Para arrancar de nuevo. Dos o tres veces por día se cambiaban los precios. Dos o tres veces por día, sí, yo me acuerdo. Era una cosa impresionante. Bueno, en ese contexto que el dólar había empezado en el año 89, y esto lo leí en la nota y después entré a la serie del Banco Central de la República Argentina para cotejarlo, había empezado el año 1989 en 17 australes el dólar y terminó el año 1989, que es cuando se lanza el Plan Bónex, en 1.800 australes. O sea, imaginate vos lo que se devaluó en ese año. El dólar. O sea, para poder acceder, para poder comprar un dólar, a principio de año, 17 australes. Sí. Y a fin de año, 1.800 australes. 1.800 australes, Dios mío. El salario promedio, el salario mínimo promedio, el salario mínimo vital y móvil promedio estaba en 4.000 australes a mitad de año. O sea, que con un dólar prácticamente de 600, 700 dólares, hablaban de un salario de 15 dólares. O sea, vos lo traés en lo más parecido a Venezuela que fue en estos últimos 2 o 3 años, que dicho sea de paso, Venezuela frenó la hiperinflación a partir de una dolarización de facto. Sí, sí, sí. O sea, que vamos hacia esos caminos. Bueno, el salario promedio estaba en ese nivel. Se pagaban tasas de interés del orden del 400% mensual para depósitos en plazo fijo. Y como no había crédito, porque nadie sacaba crédito, más o menos como en la actualidad, toda la plata que se tomaba en plazo fijo de los bancos se lo prestaba al Banco Central que emitía bonos, traerlo a la actualidad, lo que es la ley de la actualidad, y el Banco Central pagaba tasas de interés también hiperaltas. Y eso es lo que generaba un déficit cuasi fiscal impresionante y hacía aumentar los pasivos remunerados del Banco Central. O sea, vos lo traés a la actualidad, como dice, si fuera en esto casa más, casa menos, igualito a mi Santiago, como dice el dicho, era lo mismo. Más o menos lo mismo. Llegó un momento en que eso no dio para más y la gente, ¿qué empezó a hacer? Había tasas de interés impresionantes, pero contra el 3.000 y pico por ciento de inflación era una cosa que no se podía sostener y la gente empezaba a sacar los depósitos y se iba a bienes o a dólares. Llegó un momento en que eso no dio para más, la inflación corría a niveles exorbitantes. Recordemos que Alfonsín deja el gobierno el 12 de julio del 89. El 14 de mayo del 89 fueron las elecciones generales en donde sale electo Carlos Saúl Menem sobre Eduardo César Angelós, que era el gobernador de la provincia de Córdoba. El primer ministro de Economía que tuvo Menem fue Miguel Roig. Roig entra y a los 15 días fallece. Entra otro ministro de Economía que está a los otros cuatro meses. Desde agosto hasta diciembre dura cuatro meses. Esos dos ministros de Economía eran de Bungevón porque Menem le había encargado a los economistas de Bungevón que elaboraron un plan. Eso fue más o menos de agosto a diciembre y llegó diciembre y la situación no daba para más. Y allí es cuando Menem nombra ministro de Economía a Antonio Hermann González. Cuando Antonio Hermann González entra se encuentra con todo esto. Entonces, ¿qué hace Antonio Hermann González? Diseña junto con los colaboradores entre los que también le decimos que estaba Guillermo Calvo, Cábalo Roque Fernández, Álvaro Alzogaray. Álvaro Alzogaray venía de la UCD pero había sido, había, digamos, acompañado a Menem. Y bueno, la situación era tal que no había otra circunstancia. El objetivo que tenía era poder financiar al Estado, al gobierno, digamos. Y secar fundamentalmente la plaza. dice que este proceso de, digamos, de apropiarse de los depósitos con un bono a 10 años que fue en dólares, fue el de bajar considerablemente la base monetaria. Se bajó en un 60% la base monetaria y a lo largo de todo el año 90 la inflación bajó considerablemente. No obstante, se hicieron otros tipos de medidas como fueron la de bajar la obra pública, empezar a disminuir la cantidad de empleados, empezar a diseñar lo que fue después cuando ya se llevó adelante la convertibilidad, todo el rediseño del sector público, la privatización de empresas públicas y demás. Porque el tamaño del Estado que había tomado a lo largo de la década de los 80 era impresionante. Era también bastante... Era una cosa impresionante, inmanejable, como está pasando en la actualidad. Porque desgraciadamente todo lo que revertimos en la década del 90 que habíamos logrado equilibrar, desde el 2000 en adelante el gobierno de Kirchner lo desarmó. Tanto ante Dualde y Kirchner lo han desarmado y hemos llevado a un hiper Estado. Podemos decir, Gustavo, que en este objetivo de primero controlar la hiperinflación que había en ese momento y por otro lado el tema de esta corrida cambiaria que vos decías arrancan con 17 australes y cierran 1800 australes, una locura realmente, lo termina pagando a todo este problema la gente, digamos. Déjame terminar una idea de que digo, realmente uno se pone a pensar en el aborrista, en el que tenía dinero, digamos, en el banco. En ese momento si querías retirar el dinero, ¿cómo le daban un bono? ¿Y qué podía hacer con ese bono? ¿Si lo podía vender? ¿A cuánto lo podía vender? O sea, ¿cómo se veía? Porque se vieron perjudicados. ¿En qué sentido se vieron perjudicados ahí? Te voy a dar un dato. La gente podía, o sea, recibían bonos, aquellos que tenían más de un millón de pesos, australes, perdón, más de un millón de australes en plazo fijo, se recibieron un bono externo que es la sigla del Bónex, que se pagaban a 10 años, pero en el año 99. Fueron 3.000 millones de dólares. Y ya te voy a dar la relación que habría hoy en ese sentido. Son 3.000 millones de dólares que se hicieron con bonos externos. Esos bonos la gente o lo podía mantener hasta el vencimiento. Hasta el 99, año 1999. O lo, si no necesitaba como capital de trabajo, lo tenía que salir a vender. El 70% de la gente más del 70% de la gente lo vendió a una paridad de menos del 30, de menos del 50%. Estaba entre el 30 y el 40 lo que te pagaban con el Bónex. O sea, por el Bónex. O sea que ese 70% perdió prácticamente el 70% del valor. Claro, porque vos decías cuanto más se acerca al vencimiento, más mantienes el valor de tu dinero. Y perdía valor porque la gente lo vendía rápido. Porque lo vendía rápido y porque no había confianza en el Estado que había... Y que te lo fueran a pagar en el 99, digamos, al momento del vencimiento. Mirá una cosa, cuando entra el plan de convertibilidad que se diseña y el plan está bien cerrado, la gente empieza a tener confianza en el país y demás, que es un año después del plan Bónex. Ese Bónex que salía el 30% en el año 90, en el año 92 salía el 80%. Había recuperado más del 50% de su valor. Mirá vos que siempre hablamos de la credibilidad y la confianza. Qué importante. Así que todos aquellos que habían comprado ese Bónex al 30% y lo vendían al 80%, ganaron el 150% de lo que habían invertido. Claro. Porque el país había recuperado la confianza y la credibilidad. Entonces, había confianza en que el país a partir de una economía organizada achicándole Estado con una moneda fuerte en el año 99 iba a terminar pagando toda esa deuda. Ahora, Gustavo, una pregunta para... Estamos hablando del plan concretamente, de los que se vieron afectados por este plan Bónex en sus ahorros. Miramos la sociedad para pensarla como más o menos comparándola con la actualidad. Que decimos, hoy en día también te permite el tema de la inflación, el tema de tener una idea de la canasta básica que por ahí decimos, bueno, ¿quién vive con esta canasta básica que te pasan esas cifras y no le alcanza a nadie? Eso te permite medir el tema de quiénes están por encima de la línea de pobreza o por debajo de la línea de pobreza o por el tema de debajo ya de la pobreza y por la indigencia. ¿Cómo era el panorama social cuando uno se pone a pensar con la hiperinflación que estamos hablando de, ¿qué punto me decía 3.000? ¿Cuánto me dijiste de la hiperinflación? 3.000%. De 3.000%, imaginate. Se hablaba en aquel entonces de una pobreza entre el 45% y el 50% de la población en el comienzo de la hiperinflación. Yo estoy seguro que el nivel de pobreza ha llegado a más del 70% pero con toda seguridad, 75-80% como mínimo y creo que si vos lo traes a la actualidad el panorama va hacia lo mínimo y después otra cosa en aquel entonces y yo creo que en ese aspecto estábamos mejor en la situación en esos años que en esto digamos que la Argentina no tenía deuda pero no era tan abultada como en la actualidad el problema del Bónex eran 3.000 millones de dólares hoy en día si nosotros hiciéramos la relación de la ELIC contra dólares en reservas serían más de o contra el valor del dólar teniendo en cuenta lo que vale hoy el dólar serían más de 40.000 millones de dólares en la ELIC claro entonces y tenemos supongamos que hiciéramos un Bónex ¿a qué precio lo tenemos que hacer para que sean pagables esos Bónex? porque suponete hoy a un dólar de 120-125 que es el dólar oficial 40.000 millones de dólares es imposible de pagar esos más de 5.500.000 de pesos que hay entre PASA y la ELIC dividido las reservas del Banco Central nos darían que teníamos que tener un tipo de cambio de 500 pesos por lo menos o arriba de 500 pesos para que ese Bónex diera 7.000 8.000 millones de dólares que sería un número máximo que podría pagar la Argentina o sea que antes tendría que producirse todo un proceso de evaluación de la moneda para que esos pesos convertidos a dólares el Estado en algún momento los pueda pagar porque tenemos varios muertos en el placar nosotros no es solamente eso de la cantidad de dólares que hay en lo que se llama la ELIC tenemos que contar de acá a 10 años vista que tenemos que pagar eso tenemos los bonos por la deuda externa que fueron refinanciados por el ministro Guzmán el año pasado el sector privado por más de 65.000 millones de dólares más intereses y tenemos los 45.000 millones de dólares que le demos al fondo monetario o sea que la deuda es mucho más amplia que eso y le tenemos que pagar a todos y a eso debemos sumar otro tanto que tiene el tesoro de la nación en donde está emitiendo hoy en día deuda ajustada por inflación que al tipo de cambio actual también suma otro tanto ya eran más de 15 16.000 millones de dólares cuando nosotros nos damos cuenta estamos debiendo 200.000 millones de dólares entre entre lo que es deuda en bono más el pasivo del banco central más la deuda en pesos ajustada por inflación más lo que se debe al fondo monetario y eso hay que sumar toda la deuda en pesos que no está ajustada por inflación pero que también se debe y que si no sube la tasa de interés la gente no la va a ir renovando Gustavo pensaba también como para ir mirando los distintos aspectos ahí las pequeñas y medianas empresas los comerciantes los empresarios las industrias ¿cómo estaban? porque también siempre decimos que es importante poder acceder al crédito y es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente el acceso a la financiación digamos financiamiento otro tema financiamiento el crédito en 1989 estamos hablando le recordamos a la gente el crédito la hiperinflación no existe no existe la hiperinflación y el crédito el crédito no existe las tasas ¿cómo son las tasas? las tasas son ciberales estábamos hablando de una tasa de plazo fijo o sea que es la tasa pasiva de los bancos del orden del 400% anual 400% mensual perdón del 400% mensual hace la cuenta en cuánto tenía que estar la tasa activa de los bancos o sea que estaban por arriba de esas tasas de interés o sea números impagables entonces el crédito desaparece no hay crédito de consumo menos crédito de inversión y por eso que era el banco central el que salía a mediante deuda del banco central con pasivo remunerado a remunerar a los bancos con tasa de interés por arriba de lo que era la tasa pasiva de los bancos porque si no se fundían los bancos y entonces eso es lo que llegaba y lo que llevó que el banco central estaba fundido o sea el pasivo remunerado del banco central crecía a pasos agigantados y con una moneda que era la otra que estaba totalmente destruida entonces el plan Bónex lo que vino a hacer es el trabajo sucio del plan de convertibilidad no obstante lo cual no solucionó el proceso de inflación porque el tipo de cambio que terminó 1989 en 1800 como habíamos dicho recién terminó 1990 en 5100 en 5200 australes o sea que se multiplicó por 3 digamos no siguió la evolución de aumentar 180 veces o más de 180 veces como había sido en el 89 pero aún así bajó el proceso de inflación pero continuó siendo alto o sea cuando uno piensa cuál fue el resultado porque obviamente que se establece un plan con un objetivo real que era poder controlar poder reducir la hiperinflación que era una locura vivir en esa época y por otro lado si los resultados fueron positivos preparó un escenario para más adelante digamos ese fue el resultado si tuvimos que decir o no fue un plan de transición un plan de transición logró bajar la hiperinflación controlar la base monetaria y crear la base para el plan de convertibilidad como eso era digamos era que llegara al 91 para que en el 91 Cavallo pudiera hacer el plan de convertibilidad Cavallo con Menem Cavallo hay que reiterar Cavallo era el ministro de relaciones exteriores de Menem y en ese entonces Hermann González ocupó durante el 89 al 91 desde fines del 89 al 91 el ministerio de economía y fue el que le hizo el trabajo sucio el remes Lenikov de Menem fue claro todo lo que tiene que ver con Cavallo lo vamos a dejar ya cuando estemos tratando la parte de la convertibilidad o sea todo se relaciona se relaciona ahí tenemos Gustavo que uno conoce esa parte de la historia de alguna forma cuando uno habla del año 1989 es muy común escuchar hablar del plan Bónex pero el plan Bónex no solamente fue esta confiscación de depósitos quedarse con el ahorro de la gente sino que también paralelamente se chicó el Estado disminuyó la obra pública también la obra pública fue a cero porque aparte la obra pública no se puede hacer ¿y la emisión monetaria? ¿y la emisión monetaria empezó aunque seguía en alta empezó a bajarla empezó a bajarla sí empezó a bajarla no del todo porque Argentina no era sujeto de crédito y aparte el crédito no aparece por obra de magia pero sí al disminuir el déficit fiscal la necesidad de emisión monetaria baja sustancialmente claro y el dólar seguía así como descontrolado podemos decir o no mucho más controlado que en el 89 en donde yo te decía que había se había ido de 17 a 1.800 pesos australes a mí me confundo de 17 a 1.800 australes pero así todo pasó de 1.800 a 5.000 o sea si vos ves vos ves la progresión es 3 a 1 contra 180 veces que fue en el 89 o sea mejoró y secó el 60% de la base monetaria es como si hoy en día tenemos más o menos 5 billones y medio de pesos en la LIC y PASES y a eso le sumamos los intereses que vamos a llegar a fin de año en más de 7 billones de pesos entre la LIC y PASES y le sumamos otros 4 billones y pico que hay en base monetaria tenemos 12 billones y de eso lo bajamos el 60% y quedamos en 5 o sea le hiciste el trabajo sucio y le bajaste la posibilidad de emisión monetaria para generar un plan de dolarización o de convertibilidad en el 60% de lo que tendrías que haber ido cubrir si no hubieras hecho ese plan si no lo hubieran hecho ahí la imagen ¿cómo era la imagen de Menem? ¿por qué le entró con una imagen positiva muy alta? estábamos hablando no me acuerdo del porcentaje de votos pero Menem le había ganado las elecciones a Angelos me parece que había sido un 45 o un 46% que había sacado Menem en las elecciones del 89 y un 39% había sacado a Angelos eran más de 6.7 en aquel entonces cuando él empieza a gobernar sube con una imagen positiva del 65% y cuando se da todo este proceso hiperinflacionario ya para fines del 89 y a lo largo del 90 va bajando y llega a un 15% de imagen de 65% a 15% de imagen positiva y te voy a decir una cosa pero él necesitaba dar vuelta a la economía porque en el año 92 tenía las elecciones de medio término antes del 94 era cada 6 años las elecciones y tenía la elección de medio término en el 92 para mí en este sentido que haya sido de 6 años ayudó a todo el proceso de estabilización de la economía claro porque tuvo un año más para poner medidas económicas en la Argentina tenés un año de hoy tenés un año solo para hacer todo porque ya al año próximo tenés elecciones de medio término esa circunstancia yo creo que le favoreció de tener el mandato de 6 años es así eso tiene que ver también con cómo estaba la ley y cómo era la constitución para votar a la hora de votar y bueno y ahí realmente ya como para entrar en la partecita final decimos que también en ese momento que después lo vamos a ver seguramente cuando hablemos de la parte de la convertibilidad ahí como vos decías la etapa de transición por un lado Antonio Herman González como Ministro de Economía haciendo este plan que a la gente obviamente no le gustaba por todo lo que estaba viviendo y por otro lado antes de ser Ministro de Economía el doctor Cavallo que estaba en este Ministerio de Relaciones Exteriores digamos haciendo la apertura al mundo de nuestro país o sea que ahí está también la etapa de la transición que vos estás hablando cómo se iba preparando para lo que iba a llegar más adelante en la década del 90 fue la década de la globalización de la economía y Menem muy inteligente vio que haciendo una apertura al mundo abriéndose al mundo y llevando buenas relaciones internacionales le permitiría mejorar la situación y la integración de Argentina al mundo entonces yo creo que muy inteligentemente pone a dos personas muy formadas una que es el doctor Cavallo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y otra Guido Ditela que lo nombra como embajador argentino en Estados Unidos vos sabés que si hay embajada importante para Argentina en el mundo en la de Estados Unidos después las otras vos podés poner a quien quiera pero en Estados Unidos tenés que poner a uno que valga la pena y bueno muy inteligentemente lo pone a Guido Ditela en la embajada de Estados Unidos y a Cavallo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y empiezan a trabajar en forma conjunta toda una apertura económica y política de Argentina hacia el mundo es más en el año 91 se produce la guerra del Golfo y Argentina a través de lo que el Congreso los autorizó manda naves al Golfo Pérsico en la primera guerra del Golfo entonces que Argentina se había aliado a Estados Unidos se había aliado a la OTAN y tenía muy buenas relaciones ya a nivel ejecutivo Menem con George Bush y después en el año 95 cuando sale electo con Bill Clinton Argentina mantuvo una relación a nivel internacional muy buena y eso le dio apertura económica cuando Menem decide hacer el cambio ese que necesitaba de nombrar a Cavallo en el Ministerio de Economía para poner el plan de convertibilidad donde Cavallo no es que llegue a Cavallo llega a Cavallo y un equipo que estaba conformado por este economista de la Fundación Mediterránea que es el mismo ente que hoy en día está elaborando el plan junto con Melconian y por profesional en la Universidad Nacional de Córdoba de la Facultad de Ciencia Económica donde Cavallo había sido también docente y alumno se recibió con honor menos de cuatro años era contador público y un año después se había recibido doctor en Ciencia Económica como así yo recuerdo la anécdota de que había rendido Economía 3 a la mañana y Economía 2 a la tarde es una cosa de loco porque primero tenía que rendir Economía 2 y después Economía 3 claro y lo hizo al revés a la mañana y a la tarde sacó la cuenta y aparte se tenía fe porque va a decir primero que es casi imposible rendir las dos en forma conjunta y menos una mañana y otra tarde y rendir la correlativa primero y la que iba a ver si ahí Gustavo volviendo al tema a esto de las relaciones exteriores el tema Chile Brasil Estados Unidos Europa y Japón fue impresionante en ese momento de cómo cómo se vinculó porque uno por ahí menciono esto teniendo en cuenta de que en la actualidad siempre estamos mirando de cómo se crece también haciendo una apertura al mundo en un mundo globalizado de que se necesita tener relaciones desde el punto de vista de lo económico de lo comercial que hoy en día habría posibilidades de mejorar con todo lo que está pasando con la guerra Rusia Ucrania esta invasión a los ucranianos el tema de los cereales el trigo y demás y de repente hay límites a la hora de exportar y todo ese tema que ahí competitivamente va a poder aprovecharlo más Brasil por medidas que se implementan acá en nuestra Argentina pero digo fíjate vos que cómo fue potenciando también las relaciones con el mundo que esa fue una de las características más importantes desde lo más cercano China y Brasil Estados Unidos que es la potencia Europa Japón con los países asiáticos con todos los países con todo fue una de las características más distintivas de ese gobierno creo y el error que cometimos después de salir de ahí porque dimos vuelta todo eso la Argentina se cerró lo que hicieron Duarte y Kirchner fue mucho daño a la economía argentina porque si había que salir de la convertibilidad había que salir con más convertibilidad o sea mantener la ley y lo único que había que cambiar en ese momento era la razón de convertibilidad es decir vos manteniendo todo lo que decía la ley de convertibilidad lo único que había que hacer cambiar es decir cuál era la evaluación del dólar respecto del peso o del peso respecto del dólar es decir cuánto salía el dólar si en lugar de salir un dólar un peso debería haber salido a lo mejor un dólar un peso con 50 pero manteniendo todo lo que decía la ley de convertibilidad ¿me explico? esa fue una barbaridad y fue el comienzo de todos los males que estamos padeciendo hoy en día esto es un proceso un proceso que se fue invanando a lo largo de estos 20 años no es que uno hizo mal una cosa y el otro fue todo malo lo que se hizo a partir del año 2002 cuando se sale de la convertibilidad la Argentina no puede tener estabilidad económica si no tiene su moneda atado a algo que la mantenga estable y hoy en día desgraciadamente la única moneda que Argentina por sus condiciones de misma netariedad sostiene a la moneda argentina es el dólar pero para eso hay que mantener una conducta fiscal y una conducta cambiaria y monetaria que nosotros los argentinos no la tenemos Gustavo mira estaba viendo que has impreso acá una nota no sé cuándo es pero que se puede ver del 28 de diciembre de 1989 a Herman que es el ministro de economía en aquel momento Herman González Superman le ponían Sub Herman Superman Plan Bónex Hiperinflación y Álvaro del Sogar después vamos a leer estas notas déjameles acá ya que las imprimiste bueno Gustavo te quiero agradecer la verdad que como para empezar a repasar mira vos las coincidencias que hay con lo que estamos viviendo actualmente son muchísimas desde el punto de vista que si bien no hay hiperinflación pero hay una inflación muy galopante que es prácticamente imposible detenerla la parte social con todos los conflictos que eso genera el tema de la tasa de interés la inex o sea la pocas probabilidades de acceder al crédito al financiamiento la emisión monetaria el descontrol del dólar no poder controlarlo me refiero hoy en día tenemos una inflación de los últimos dos o tres meses y creo que va a salir en junio o julio del 6% para arriba anualizado va más del 70% nosotros estamos a dos pasos de llegar al 8% donde la inflación ya sería de tres dígitos de tres dígitos bueno de tres dígitos para arriba acá puede pasar cualquier cosa a partir de cuando empezamos a decir hiperinflación digo en cuanto al tema obviamente que es cuando los precios van cambiando durante el día como lo veíamos acá el otro día lo escuchaba Melconian y él decía que le tuvo que explicar a un alemán a un economista alemán porque acá no se nombra hiperinflación cuando tenemos una inflación del 70% claro allá tenían una inflación del 70% y andan medio como locos y acá nosotros dentro de todo estamos acostumbrados porque hemos llegado a tener inflaciones del 3000% como recién decíamos bueno él hablaba y yo comparto con él que cuando la inflación supera los tres dígitos y está arriba del 100% ya tenemos un problema grave y de ahí si se espiriliza y sigue creciendo bueno ahí no sé qué es la taja esos son los temas y yo estamos a un paso de entrar en la hiperinflación tenemos un pasivo del banco central impresionante y ahora va va a haber una carrera que para mí en cualquier momento ya empezó y creo que va a continuar que es la evolución de la inflación la evolución del tipo de cambio y la evolución de la tasa de interés entonces cuando corran carrera eso también se complica todo más allá de que porque si la gente ve que tiene los depósitos en el sistema bancario y esos depósitos van por detrás de los precios es decir yo pierdo poder adquisitivo ahorrando mi ahorro no tiene valor lo quiere sacar lo quiere sacar o se va al dólar o se va a comprar de bienes acelerando el proceso de inflación esto si no se frena la inflación y si la tasa de interés empieza a quedarse por detrás va a generar ese problema cuál es el otro problema que genera esa carrera es que al subir la tasa de interés se cae el crédito a cero y sin crédito no hay forma de que la economía crezca entonces vos tenés tenés un problema de inversión nadie invierte en un país con alta inflación todo eso es al camino al que vamos yo lo veo a Guzmán lo veo a los ministros y hablan de controles de precios en aquella época también había controles de precios y no veníamos del 88 de Alfonsín con controles de precios el plan primavera y nunca dio éxito eso el atraso cambiario cuando vos atrasás el tipo de cambio no hay incentivo a exportar no hay incentivo a producir había retenciones a los granos había restricciones también en este caso nosotros ahora también tenemos cepo cambiario se generan mercados paralelos de las divisas y cuando hay una corrida bancaria si no conseguir dólar en el oficial te vas al paralelo y en el paralelo al ser un mercado chico sube de golpe porque tenés un exceso de demanda entonces la brecha cambiaria sube son todas circunstancias que estamos ahí a un paso y estamos en mayo tenemos que llegar a diciembre en donde yo para mí no es una situación muy complicada porque el gobierno va a tener que elegir entre dos disyuntivas a fin de año si mantiene la paz social o mantiene la economía o quiere mantener la economía las dos cosas a la vez creo que no las va a poder hacer muchas gracias Gustavo te lo cierro porque te digo esto porque si quiere mantener la paz social va a tener que inyectar plata a través de bonos y si inyecta plata a través de bonos es a través de la emisión monetaria y esa emisión monetaria va a echarle leña al fuego a lo que es el problema inflacionario y el problema de cambio y más que en estos meses no ha logrado incrementar la reserva del banco central o sea fin de año creo que este fin de año va a ser un fin de año muy pero muy complicado tomando en cuenta también y haciendo el parangón con lo que fue el fin de año de ese 89 y el fin de año del 2001 muchísimas gracias Gustavo excelente buena estrella Gustavo muchas gracias gracias